Música 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 Bueno Música bueno está bien a veces te siga creciendo tus cabecitas vamos a hacer algo igual hello una más te amigo mío vamos a hacer unos vídeos con brócoli porque recién acabamos de sacar una planteja de brócoli de la quinta de la va le vamos a hacer videos el moño marca bien me voy para acá si querés y si no no agua que ya está caliente por supuesto no sale ahí ahora le subo el fuego porque estaba al mínimo todo bien y allí para estar cuanta la que quieras bien con este adminículo que es cuchara cuchillo gracias así y ahora si le bajas un poquito para que nos vamos por ello porque ahora voy a traer para este otro que también está al mínimo los pequeños cabecillos de brócoli los pequeños arbolitos que lo puedes usar para decorar una torta pim 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 hermosos y riquísimos sobre todo y riquísimos y también sal al agua y las cabecillas cinco minutitos las dejas que allí nada ven de que más apenas la puntilla del dedo y poco por el cronómetro cinco minutos ponemos para aquí a la hora con que lo vamos a comer mientras que eso se hace voy a aprender este que fuego no hay hay queso rayado queso rallado parmigiano reggiano esto es un poquitito de manteca que vamos a poner ahora crema estos son los troncos los troncos después después de que lo hacemos eso en esa misma agua lo vamos a blanquear y hacemos una sopa crema o la valesia como mexican no sopa crema sopa crema sopa crema sopa crema sopa crema coges el ajo le sacas el repetitivo porque este brote maldito es el que te hace y si es que no le habías sacado el pequeño brote silvio este a esta vez todos los brotes una vez que lo sacas los juntas haces así te cortas la mano y lo tiras al tachillo hay saben que es esto ahora que lo veo acá que o si miguel siempre o di no bueno hace me foco en otra cosa para que el teléfono tome un foco y después me hará el foco de vuelta bueno esto que está acá es un limpiador de grasas natural un onda un detergente un detergente con cáscaras de de naranjas de limones vas a cortar el ajo si quieres saber cómo se hace me escribís y te decimos cómo se prepara vas a cortar el ajo como en láminas mientras que aquello va viento en popa viento en popa ajo que está cortado el agua el agua recorre la tapa así y ya está el agua en la cima vamos a la sartén que prendió recién vamos a usar esto y un poquitín de aceite para que es eso muy bien ya de pronto bien manteca al mínimo está la cosa pero levanta pulenta ahí mismo un poquito así si se vino el sol allí sí y allí en ese mismo lugar en cuatro minutos vamos a poner en la gente subimos el fuego a gente yo voy y vengo y en el camino me entretengo pero voy y vengo esto 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 voy trayendo lo que voy a usar esto 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 no me fijé la bolsa pero tardan ocho o diez minutos tienen ganas de hacerlo con fideo casero lo haces y vamos a hacer pero está todo perfecto vamos a ver nuestros amiguitos mirá qué color qué color que tomaron esos brócolis impecable son muy ricos yo voy a comer un sándwich de jamón y queso chico no sea onda vamos a comer no tenés que comer el cocinero tiene que comer no este cocinero no bueno se los hago para usted bien estamos ahí tranquilo bien vamos a poner un toque de pimienta eso ya lo voy a sacar cinco minutos bien me subo el fuego voy a buscar las fumaderas las fumaderas las fumaderas decime cómo es las fumaderas todo a un vivo estos empiezan ahí apenas si ya lo estoy ves los dejas que doren un pero no nada por eso los dejé así para no se que te quemen porque si lo picas mucho se queman esto agarras uno pequeñito y lo vas a probar todavía está terso prueba catinga yo no voy a probar porque le falta un poquito para mí sí ah viste has visto has visto bien mientras tanto no lo subí recién porque no quería que haga mover los ajitos mira qué lindo cómo se hacen de ese lado solito son grandes ya se hacen solos crecieron aprendieron voy a poner esa acá porque la otra vez la llevé para allá y qué más vamos a usar acá vamos a usar un poquito de queso igual como se siguen cocinando sarteñando sí no pasa nada chicos igual voy a tratar de sarteñarlo a poquito igual vos no comés ya que tengo abierta la sal de currubes voy a poner una piripeneza de sal de currubes no te pases no te pases el matrimonio es una estupidez no bueno es un tema es un tema qué buen tema no bueno ahí va ay me va gustando papá cuando empieza mirá no sé si se nota lo ves que está apenita bien genial ahí nos vamos a dormir y no hacemos nada crema yo te lo enfoqué pero no sé si sí bueno pero está apenita en las puntas crema ¿por qué? se la ponés toda Miguel si le podías poner un chorrito por... esto era una rematera que me place si una crema da tu lavar porque sirve para hacer plantines para la quinta para plantines de tomates exactamente ves como le puse la tapa y al toque levantó el sabor impecable nuevamente movemos este esto con la misma cuchara igual vamos a tener que cortar un cachito porque esto lleva en 8 minutos hubiésemos empezado antes con los videos pero no importa esto lleva el queso acá mirá habría que escapar bien put here queso bien estos los vamos a sacar mirá el color que tienen por farol este lo ponemos al mínimo no lo usan enseguida se le pone agua y para cortar la cocción para que queden así de ese color espectacular bueno ya que tengo el agua es ahí y si lo vas a frisar lo cocinás 5 minutos o 4 minutos o ponés hielo que tengan una precocción digamos claro y después los guardás ya que estamos que hacemos cocinamos esto o yo otra vez también saqueo unos gigantes y se metan el tapo digamos si vamos a coger uno de estos el problema de los moños es que siempre el centro queda un poquito más duro chicos claro el tercer broccol eh ya casi está este lo voy a cortar así por ejemplo este arbolito si a ver le separas los arbolitos un poquito para que después no vas a comer semejante árbol en el fideo está bien vamos a cortarlo así ya estamos listo ya sacamos la pasta todo junto que te pareció genial esta receta a mi me encanta a mi también estoy quemando mucho los dedos puedo decir agarra un platito calcada agarra un platito te alcanzo baja el fuego ahí a donde mamá a la crema ya está al mínimo lo que pasa con esta sartén es más la voy a apagar estas sartenes retienen mucho el calor ahí 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 y luego con las maderas vas a sacar ahí sí bien ahí listo vamos a por ellos tú pasas a este y ustedes les sacas un poco el exceso de agua para que no ah yo no había más de estos estaban los palitos no vean acá y puse los palitos para que se te vayan haciendo genial los palitos ahí bien si mientras que nosotros hacemos esto vos vas te suscribís al canal le das like al video tocas la campanita ya sé ah tocas la campanita para que te lleguen las notificaciones los moños tus preferidos si son mis videos más 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 preferidos son de walk bien super fácil brócoli con ajo en este caso crema si no tenés la crema lo podés hacer así solo te queda tipo de ensalada viste porque además se cote pero no pasa nada le podés poner queso crema y sacate un platito si no me lo pones no, no pasa nada ponelo pero si lo separas no pasa nada como, como, como como muy bien escuchame para que estudié en The Majesty's School me cayó un video me parece como siempre algo se cae me pareció bueno, anda que hace una hora que estoy sacando fideos me cansé si quedó alguno por acá acá quedó uno bueno, ahí va a quedar este lo apagamos esa tapa parece un cuenco tibetano onda ahora moves esto aquí crema ajo un poquitito de manteca y ahora le vamos a ir poniendo los brócolis los brócolis a lo último después de que mojas los videos ¿por qué? porque si no lo podemos romper todos ahí es más lo pones y lo mezclas apenas por un bombón por un bombón es mucho fideos y poco brócoli o no, está bien o qué onda está bien sí, por ahí los fideos no sé cuántos pusiste y metí como para un batallón pero no importa siempre se hace un poquito menos de 100 gramos porque está acompañado con un churrasco acompañado de un churrasco acompañado de un churrasco bueno listo nos vamos para el otro lugar y solo nos mudamos de allá para acá pero con mucha fuerza siempre un poquito lleva no voy a comer de ahí porque este es para que vos lo veas ¿querés verlo? ¿querés verlo? ¿lo vi? lo saqué, lo miré saco el humo bueno listo me lo llevé toma me lo llevé toma me lo llevé che ¿qué? 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 fideos 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 como brócoli no, no estoy masticando brócoli son solo fideos voy a comer un brócoli mira, ¿ves? para que no diga no, no pasa nada genial listo nos fuimos una receta al toque porque teníamos que comer hay que almorzar y dijimos ¿ya que lo hacemos? ¿la filmamos? ¿o no? sí nos vemos suscríbanse de vuelta se lo dije recién y compartan para que la gente nos vea y se ría con nosotros chau adiós chau adiós chau